El presidente Carlos Alvarado tuvo un encuentro en las instalaciones de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias en San Isidro de El General. En esta actividad el mandatario esbolsó ante los representantes de los caficultores del Cantón la estrategia que impulsa a este gobierno para el sector con el objetivo de asegurar su sostenibilidad, aumentando la productividad y la competitividad. Mencionó como prioridad la aprobación del proyecto de ley Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias enviada por el Poder Ejecutivo, y solicitó el respaldo de los diputados y diputadas a esta iniciativa. FONAS Café contribuirá a la sostenibilidad del sector mediante un programa permanente financiamiento dirigido con especial énfasis al pequeño productor, proyectos de renovación y mantenimiento de las plantaciones de café, adquisición de nuevas tecnologías, entre otros aspectos. Dentro del plan estratégico se refirió a la optimización de recursos de banca de desarrollo con microcréditos adecuados para cada productor, la implementación del seguro de cosechas del Instituto Nacional de Seguros, extensión agrícola, mejores prácticas agrícolas y nuevas tecnologías, pensando en una transición hacia una agricultura más orgánica. En la reunión del mandatario se estuvo también presente el ministro de Agricultura Renato Alvarado, el presidente ejecutivo Líder Harry Regidor, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias Alex Solís y las diputadas Nielsel Pérez y María Vita Monge. También en respuesta a los ganaderos presentes en el encuentro, tanto el mandatario como el ministro de Agricultura los llamaron a integrarse al programa de financiamiento, fomento y encadenamiento productivo del sector ganadero, anunciado el mes anterior durante una gira presidencial a Guanacaste. En el marco de este programa, los ganaderos de todo el país podrán recibir créditos provenientes del sistema de banca para el desarrollo, que en una primera etapa se estarían destinando 5.000 millones de colones a tasas fijas bajas con asistencia técnica y acompañamiento durante todo el proceso crediticio.